¡Grabando videotape 5, 4, 3! Licenciado, a estas alturas de su campaña, creo que tiene una idea muy clara ya de cómo está el pueblo de Campeche. ¿Usted qué le ofrecería a los Campechanos como gobernador? Mira, en el corazón de nuestra propuesta está la educación. Nosotros creemos que solo la educación iguala a los desiguales. En Campeche se vive un gran rezago educativo. Tenemos un mes de ciencia terminal y tercer año de primaria, lo cual es preocupante. En un tiempo ya habíamos izado la bandera del alfabetismo, la bandera blanca. Y hoy nos encontramos con una gran decepción escolar y con una mala calidad educativa. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de maestro como la parte medular para que el proceso educativo sea efectivo. Los maestros realmente han llevado el peso de esta cruz que la crisis nos ha impuesto a los mexicanos. Mal pagados, mal valorados. No solamente tiene que ser el salario, también en el reconocimiento a sus años de servicio. Cuántas veces un maestro deja de tener antigüedad porque es considerado dentro del equipo de confianza de la administración. Tiene una serie de marginaciones que hay que revisar y hay que darle el lugar preponderante que merece. Las casas de los maestros en las comunidades rurales son deprimentes. Creemos que hay que organizar una gran cruzada educativa, concientizar a la ciudadanía, hacer que participen. No solamente desde ir a alfabetizar, que los jóvenes pueden hacerlo. También los empresarios deben vincularse a la universidad, alentando que los jóvenes se preparen adecuadamente. Que finalmente ellos van a ser también usufructuarios de una buena calidad educativa, con jóvenes bien preparados. Y que también estimulen la educación a través de propuestas, a través de, vemos en Estados Unidos, cómo los empresarios construyen un aula. ¿Por qué no lo puede hacer un empresario campechano? También el gobierno estaría dispuesto a alentar este tipo de vinculaciones, de armonías, que son muy necesarias. La educación no puede ser tarea solamente del gobierno, debe ser también tarea de la sociedad. Por otro lado, la creación de empleos es lo más, la demanda que con más insistencia surge en las voces ciudadanas. El 52% de los campechanos están desempleados en un estado tan rico, donde podríamos tener ventajas comparativas, como la que es que Petróleos Mexicanos esté en nuestro suelo. Definitivamente, la creación de empleos, de microempresas, donde la mujer tenga un papel preponderante de mujer productiva, no solamente está para lavar platos y atender a los hijos y hacer las tortillas. No, la mujer debe también llevar dinero a la casa. Eso le daría a ella grados de libertad. Además, vemos que muchas veces el dinero que el hombre gana, sobre todo en el campo, se queda en la cantina. El dinero que la mujer gana siempre llega a la mesa y se traduce en para los hijos. Creemos que no es con proyectos faraónicos como que se puede sacar adelante Campeche. Cada hogar debe convertirse en una fábrica, una fábrica en cada casa que dio. Así quisiéramos cantar pronto en Campeche. Y quisiéramos también que los jóvenes no se siguieran yendo a otros lados y que cuando regresan, después de que el padre hace el esfuerzo de mandarlos a estudiar, a lo más que puede aspirar es a tener una tiendita, a estar detrás del mostrador de la tienda del padre, si bien le va. Y creemos que hay un gran potencial, una gran riqueza. Vamos a aprovechar las ventajas de tener a Pemex. Hay que hacer alianzas entre los empresarios, surtir a Pemex lo que sea necesario. No podemos seguir trayendo hasta el arroz y las naranjas de Monterrey porque aquí no somos capaces de organizarnos para dar el servicio. Esto es por el lado de empleo, pero también el lado de salud va a ser importantísimo en nuestro gobierno. Va a haber un médico en cada comunidad. No es posible que se mueran como nos tocó verlo, sufrirlo en carne propia, ver que casi se nos muere un niño entre las manos. Porque hacía 15 días que el médico había llegado, el medicamento que dio no funcionó y hasta dentro de mes y medio vuelve a aparecer el médico en la comunidad. No tiene manera de salir, no hay vehículo, no hay transporte y se mueren los niños como animales en los ejidos. Entonces esto tiene que acabarse y hay otras tareas. Hay turismo, es un estado muy rico, con huellas prehispánicas, con una belleza natural que realmente inspira al trabajo, al recorrido, al deleite. Aquí va a haber una tarea colectiva que tendremos que emprender todos los campechanos. En Ciudad del Carmen nos interesa mucho contar con el apoyo de los carmelitas porque hay una deuda con el Carmen y seguramente en este gobierno va a ser saldada. No solo por lo que ellos han sufrido en materia de contaminación, sino también por el gran potencial que siempre han demostrado como pueblo. Vamos a trabajar mucho, eso pueden estar seguros y con honradez. Muchas veces la obra pública no luce porque está mal hecha, si es que se llega a hacer. Como lo estamos viendo en el malecón, en el Carmen, en el drenaje, en Campeche. Hay que fortalecer al municipio. Aquí en Campeche se han quedado los pocos recursos que hay, algo que ven Carmen y los demás municipios como están. Quedaron suspendidos, les digo, en las coordenadas del tiempo y del espacio. Aquí no ha pasado nada absolutamente. Eso también tendremos que poner, en el fortalecimiento municipal tendremos que poner el ente y lo vamos a hacer con una gran energía. Los ayuntamientos serán verdaderos ayuntamientos, cabildos, donde como cuerpos colegiados se tomen las decisiones. Digo, en este gobierno de honestidad que proponemos, ya presentamos nuestra declaración de bienes. Queremos que la gente sepa además con cuánto entra cada uno de los funcionarios que van a manejar recursos públicos. Esto será por ley. Hay novedades dentro de nuestras propuestas y creo que la principal novedad que tendría que ser algo tan natural es la participación ciudadana. Verdadera participación en todos los niveles. Respecto a la división de poderes, respecto a la elección de los sindicatos, respecto hasta al representante de la colonia que aquí llegan a ser vitalicios. Vamos a ser verdadera, a constituir un gobierno democrático. Eso es a lo que aspira el PRD en todo momento. Y que ha dado muestras en 236 municipios que el PRD sabe gobernar. Que tenemos muestras aquí en Tabasco, en el municipio de Cárdenas. Por segunda vez, escogieron gobierno, eligieron gobierno PRDista. ¿Por qué? Porque hoy hay obra pública, hoy hay honestidad y no ha habido ningún muerto. Como han querido sellar a los gobiernos PRDistas. La verdadera violencia la estamos encontrando en los gobiernos PRDistas. La estamos viviendo hoy en carne propia. Bajo la estrategia del terror, de la amenaza, de la agresión, de la represión. Eso es violencia. Y si quieren muestras, que recuerden el asesinato de Colosio. No fue hecho por manos extranjeras. Y aquí del PRI salieron los asesinos y el gobierno se ha convertido en el gran encubridor. Entonces creo que nuestra oferta es de transparencia, de trabajo, de honestidad y de efectividad en los programas políticos. Licenciada, también usted ha podido ya darse cuenta de cómo su gran oposito, el PRI, está haciendo campaña. ¿Usted siente que en Campeche ahora realmente se ha dado apertura, oportunidad de equidad? Mira, aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado tenemos la participación ciudadana, la emoción, la entrega. El termómetro que nosotros tenemos es de una alta participación y compromiso, un despertar de un pueblo. Que a mí me toca de alguna manera encarnar en un liderazgo, pero que nosotros estamos convencidos que los gobiernos reflejan las necesidades de los pueblos. Y hoy ellos quieren un gobierno nuevo, un gobierno democrático. Y por el otro lado tenemos la inequidad, la ilegalidad en la contienda. Los topes de campaña han sido rebasados desde hace rato, con creces. Esto puede convertirse en otro Campeche Gates, así como fue el Tabasco. Parece que queremos imitar lo negativo nada más. Solamente en Bardas y en medios de comunicación ya rebasó dos veces los topes de campaña. Lo que es más grave que los dineros que usa el candidato del PRI no son del PRI, son del gobierno, son del pueblo fundamentalmente. Y esto es de lamentar si debería ser señalado con toda energía por la ciudadanía. En días pasados llega tanto su descaro, su cinismo, que no les basta con tomar el dinero que no es suyo. Y empezaron también a tomar medicamentos que corresponden al sector salud, al seguro social seguramente, porque coincide con un fraude millonario que se hizo al seguro social de medicinas que nunca ingresaron, que presentamos ya las facturas apócrifas de doble facturación. Era delegado del seguro social quien hoy es candidato a la presidencia municipal del PRI. Es pura coincidencia. Y también en ese entonces, como dice un escrito que envía el delegado que lo sucedió, se apoyó la campaña de José Antonio González Curi por el seguro social, se apoyó la campaña de Ciudad del Carmen y la de Celchacán. Y hoy vuelven a repetir el mismo vicio, la misma ilegalidad, porque eso es, esto es un delito. Y ahí tenemos a las medicinas como pruebas del cinismo, de la falta de consideración a la ciudadanía. Ellos argumentan que hay pobres y hay que apoyar a los pobres con medicamentos. Señores, los pobres al PRI solo se le aparecen cuando son tiempos de campaña, como si no hubieran durante los seis años, y hoy se acuerdan que los hay. Siempre las puertas del PRI están cerradas. Tú vas a pedir algo y no hay quien los atienda. Pero hoy sí, misteriosamente, milagrosamente, se abren y empiezan a repartir, pero lo que no es suyo. Nosotros además no estamos en desacuerdo que se repartan medicinas, si así lo quieren, que en lugar de partas repartan medicinas. Qué bueno, nosotros también en algunos casos lo hemos hecho, es necesario el resabo en salud, pero que las medicinas sean compradas, no que sean robadas y que además se repartan como si fueran dulces, garapiñados, sin receta. Entonces, este paquete que tenemos ahí de medicinas son penicilina y las dan como si fueran dulcecitos. Además, si hay consideración a la pobreza, no es con pastillitas de azúcar como quieren hacerlo con el procampo y con los pronasoles, no, y como en estas medicinas hay que crear infraestructura en el campo, hay que crear un sistema de salud que realmente ataque frontalmente los problemas ancestrales que ya venimos arrastrando. Aquí nuestra queja, nuestra denuncia ha sido enérgica ante el Instituto Estatal Electoral, ante el Instituto Federal Electoral, solo hemos recibido la marginación, no hay respuesta. Ahora, ante todas nuestras denuncias, quedamos en la indefensión. El gobierno ha copado los medios de comunicación, ha copado las autoridades electorales y no sé qué esperan de los PRDistas, que nos quedemos con los brazos cruzados de ninguna manera. Nosotros no vamos a permitir el fraude, lo vamos a defender, vamos a defender con toda energía nuestro triunfo, que no nos cabe la menor duda en este momento es del PRD. Y no me cabe tampoco la duda que el 6 de julio seguirá siendo del PRD, porque la necesidad del grito ciudadano es de libertad, de democracia y de conocer la verdad. A los campechanos queremos decirles que esta es más que una contienda electoral, esta es una revolución social inédita en la vida de Campeche. El 6 de julio va a ser uno de los días más importantes en este siglo. No podemos quedarnos al margen, ningún ciudadano, todos tenemos que participar con nuestro voto. Siempre decimos que en una arena no cabe la trampa. El cambio es muy importante para la vida de Campeche. Hay que oxigenar la vida democrática. Sé que hay miedos, hay temores, hemos sido entrenados en la cultura del miedo, de la cobardía, pero hoy es el momento de ponernos de pie con toda la decisión. Hay que participar con nuestro voto, el voto es secreto, no hay que olvidarlo, pero además no podemos quedarnos al margen viendo pasar esta película de democracia que se construye día a día con la decisión de muchos campechanos. Hay que convertirnos en verdaderos protagonistas de este cambio, hay que vivir intensamente esta contienda electoral y hay que participar con toda la decisión y la convicción de que estamos creando un Campeche mejor para nuestros hijos. Al frente del cambio están los más valientes, los más inteligentes, los que tienen más coraje, más valor. Los alentamos a todos a que participen este 6 de julio y que con su voto por la vía pacífica decidamos el destino de Campeche. Grabando, 5, 4, 3. Campeche tiene vocación de campo, vocación de mar. Desgraciadamente los campechanos hemos dado la espalda al mar teniendo litorales amplísimos y tan ricos, no para sobrevivir, sino para vivir con dignidad. Nuestra propuesta es una reestructuración integral del sector pesquero, desde el sector religiereño hasta los grandes empresarios, los que siempre han apostado por Campeche. Hay que volver a darle esta presencia nacional que tenía el sector pesquero en la vida de la República. Creemos que hay que volverlos a ser sujetos de crédito, hay que darle valor agregado a los productos, hay que negociar con petróleos mexicanos para que el diésel, los campechanos, no lo paguemos tan alto. Se está dando prebendas de parte de Pemex que no sabemos a dónde van a dar. Deben quedar etiquetados para alentar sectores productivos como son el de la pesca. El pescador ribereño no puede seguir arriesgando la vida cada vez que sale a pescar. Si Pemex pone restricciones que además son ilegales, impone restricciones, debe de dar alternativas al pescador, debe dar tecnología, debe alentar también toda esta serie de apoyos crediticios para que los campechanos, cuando el petróleo se vaya, tengamos otro modo de vivir y no queremos como un pueblo fantasma. Nuestro apoyo al sector pesquero va a ser definitivo. Investigación a la orden del día, laboratorios de larvas y de poslarvas, la acuacultura como otra alternativa de vida, ya es el presente, ni siquiera podemos hablar de la acuacultura como un sistema de vida del mañana. Otros países que no tienen estas lagunas donde serían medios naturales para el desarrollo de los peces, la acuacultura y el camarón, están invirtiendo en acuacultura y nosotros dejamos pasar como lo estamos haciendo en palizada sin poner atención a lo que puede ser nuestra gran riqueza. para el sector pesquero, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, que desde este momento ya la hemos manifestado, poniéndonos de su lado, luchando por la vía legal y por la vía política para que sean atendidos en sus demandas. ¿Cuántos le damos? ¿15 segundos? Sí. Se movió al aire. ¿Sí? Sí. Sí. ¿5 segundos? No, dale, 10. ¿10? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.